Además de tener una calidad comprobada para jugar fútbol, los integrantes de la selección mexicana demuestran que tienen madera para el cine. Y es que los ganadores de la medalla de oro olímpica del año pasado acudieron a la Premier de Oro, el día que todo cambió. Documental que revivirá la hazaña del tri en Londres y que mostrará detalles muy pero muy íntimos de la convivencia entre los compañeros, algo que sin duda les preocupa. Estoy nervioso porque no sé qué vayan a sacar ahí de lo que pasó, pero contento, contento y emocionado de estar aquí con toda la gente que convivía allá y bueno, recordar es vivir así que lo va a pasar muy bien, estoy seguro. Es importante que la gente pueda ver lo que se vivió detrás, como en el vestidor, cosas de bromas, cosas importantes que vivimos y compartírselo ahí, transmitírselo. Y cosas de a todos también. Sí, también, que salga toda la luz. Sí, claro, todo lo que se platicó, jugarretas, chistes, todo ese tipo de cosas lo vamos a ver ahorita. Pero más allá de algunos penosos apodos que serán develados, Marco Fabián señala que la cinta servirá para mostrar que no hay obstáculos para el fútbol mexicano y él ya tiene muy clara su siguiente meta. ¿Vas por el campeonato mundial en Brasil? Claro, es un sueño que tengo, ya no veo nada imposible después de esto y hay que trabajar día con día, pero pensando siempre en esa meta. El documental mostrará escenas desde el inicio del proceso de Luis Fernando Atena que tuvo un oscuro episodio en la Copa América, pasando por el campeonato del torneo de esperanzas de Toulon y que finalizó con el primer lugar olímpico. Triunfos que se dieron a todas luces. Por eso, David Romay, director del filme, señaló que debían hacer más enriquecedor todo el relato. Que no queríamos que fuera solo una crónica de los hechos, sino en verdad mandar un mensaje, no tanto decir que habían ganado, porque todos lo sabían, sino decir cómo lo habían ganado. Oro no saldrá al cine, sino que podrá verse por televisión abierta los días 19 y 20 de enero por las cadenas más importantes del país. Así que además de ser los actuales campeones olímpicos, los seleccionados tricolores se convertirán en unas muy quemadas estrellas del cine.